Vamos a resolver esa ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes y homogénea. Hay que sacar la ecuación característica. ¿Cómo quedaría aquí la ecuación característica de esa ecuación diferencial? Así quedaría. Entonces, ten cuidado con esto porque no quedaría así. Ten cuidado. Recuerden que el orden de la ecuación diferencial se convierte en el grado. Esta de aquí es orden 3. Queda orden 3. ¿Y esta qué orden es? No está derivada, ¿no? Como no está derivada, es como un orden cero. Por lo tanto, aquí debe de ser grado cero. Son errores comunes que se cometen, ¿no? Que pesan mucho porque te va a salir todo mal si pones la M ahí. Que sería otra ecuación diferente. Pues sería una ecuación característica de otra ecuación diferencial. Lo correcto es M al cubo menos, ¿cuánto es M al acero? Eso es lo correcto porque esta es la ecuación característica de esta. Y si tú lo dejas como M al cubo menos M, esta ecuación característica es de otra ecuación diferencial. De una que es así. Si te fijas, son diferentes. O sea, tú vas a resolver esta ecuación característica, pero estás resolviendo realmente esta ecuación diferencial. Estás resolviendo esta ecuación diferencial. No es esta. No es esta. Entonces la solución va a estar mal porque tú estás dando una solución para otra ecuación diferencial que no es la que tú estás ocupando. Y recuerden que aquí, o sea, el ponerle esto hacia esta. Aquí nada más es poner una línea, pues. Pero es una derivada. O sea, aquí nada más es decir, me equivoqué con una derivada. Pero afuera de eso, esa derivada es un circuito. O sea, tú estás... Mande. Tú estás representando un circuito. Y si pones una derivada de más, es otro circuito diferente que estás tú representando, pues. Una derivada más sería un circuito extra, algo extra ahí. Capacitorias extra, bobinas extra, bobinas extra, o no sé. Una presión extra, un motor extra. Una tubería extra. Entonces tú lo servís para otra cosa y lo entregas así, pues no va a aplicar para lo tuyo. O sea, lo que es tuyo físicamente, no lo que tú quieres hacer físicamente, no va a aplicar. Sistema de motores, tu solución no es para ese sistema de motores. Si es para un sistema de calderas, tu solución no es para ese sistema de calderas que tú tienes físicamente. Entonces eso es nada más. O sea, aquí es nada más decir, no pasa nada porque nomás me equivoqué con una línea que le puse ahí. Aquí no. Pero ya así, eso está implementado en algo físico, sí. Una enorme diferencia, pues. Entonces nada más, aquí es orden cero, aquí va a ser grado cero. Esta es la ecuación característica. Y cuidar a no cometer este error, ¿no? Vamos a resolver esa ecuación característica entonces. Vean que es de grado 3, va a hacer tres soluciones. ¿Esa cómo la puedo resolver? ¿Qué se les ocurre ahí? Vamos a ver. Va sumando. ¿Y cómo pasa la red pública? ¿Y cómo quedaría entonces? M1, 2, 3, ¿a qué sería igual? 1. Entonces quedaría... Eso es cuando son pares, ¿no? Las raíces, cuando es la potencia 2. Es más menos 1. Entonces aquí, por ejemplo, ¿ustedes qué dirían? ¿Que son reales repetidas? ¿Cómo queda la solución? ¿Cómo queda la solución? Entonces, fíjense, si yo quiero comprobar esa solución y la derivo tres veces, y luego le resto esto, nos va a dar igual, a cero. O sea, no lo voy a hacer porque me va a dar mucho tiempo, pues. Pero lo más quiero decirles que esta no es la solución. O sea, aparentemente es, pero esta no es. Otra forma de comprobarlo es esta, miren. Si te dicen, son tres raíces repetidas, tres soluciones. Quiere decir que si yo meto esto aquí, este uno, va a ser m menos uno. Esta va a ser la m uno. Y la otra va a ser igual. Y la otra va a ser igual. Son repetidas, ¿no? Así es como se meten ahí en la ecuación. Entonces, tú tenías que comprobar que realmente esto es igual a esto. Y si fijan, esto que está aquí es m menos uno al cubo. O sea, esto que está aquí es m. O sea, este término, por este término, es el término al cubo. Tenías que comprobar que realmente esto que está aquí es igual a esto también. Entonces, es más fácil así porque tú puedes decir, a ver, m menos uno al cubo. Ahí es un binomio al cubo. ¿Cuál es la fórmula del binomio al cubo? ¿No se acuerda? Bueno, sí, ¿verdad? Esto va a quedar m al cubo menos 3m cuadrada más 3m menos uno. Eso es lo que es. Y vean cómo no es lo mismo esto que esto. O sea, este va a estar igualado a cero, ¿no? Pero vean cómo no es lo mismo. Ahí ya tienes m menos 3 menos uno. Y acá tienes m menos 3 menos uno. Y tienes esto de más. Eso quiere decir que no es. O sea, tampoco. Así lo puedo acoplar más rápido, ¿no? Que no son tres repetidas. O sea, está incorrecto decir que son tres repetidas. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Cómo estuvo el error? O sea, esta es una solución. Yo podría agarrar esta y derivarla tres veces, pero va a dar mucho tiempo para hacerlo. Y después a esa tercera derivada, le resta la solución. Y van a ver que no me va a dar cero. Me va a dar otra cosa. Entonces, ¿dónde está el error ahí? ¿De dónde piensan que está el error? Sí, ahí está el error. Lo que pasa cuando uno saca raíces, o sea, cuando uno así despejándolas directamente, y tú le pones raíz cúbica de uno, en el colador te va a dar nada más la parte real, pues. Siempre te da la parte real, la calculadora nada más. No te da la parte compleja en la parte imaginaria. A menos que esté en modo de complejo, ¿no? La calculadora. Si tú pones, por ejemplo, estuviera así. Vamos a poner. Vamos a poner aquí algo, ¿no? Pues aquí lo mismo. Ponle así, te va a dar nada más el número real. La calculadora, ¿no? Te va a dar el real. No te va a dar todas las demás. Tú vas a decir, son cinco repetidas, pero no, o sea, puede que sí, puede que no. Entonces, nada más te va a dar la real, o sea, te va a dar nada más el número real. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Pues sí puedo hacer esto. Para obtener una solución. La real. Entonces, esto sí lo puedo hacer. Pero tomando en cuenta que nada más me está dando una. La calculadora, pues. Una real me está dando nada más. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues si yo sé que no me va a dar todas las demás, realmente. Pues entonces lo hago mejor con sintética. Lo voy a hacer mejor con sintética. Desde acá, no, porque esta es la ecuación. Lo mejor lo voy a hacer con sintética. Vamos a hacer otro camino diferente. Entonces, vean. Dijimos que con la sintética era así. Se ponía aquí M al cubo, M al cuadrado, M a la uno, M a la cero. Que importaba el orden ese, ¿no? Que importaban danos espacios. O sea, aquí este va a ser coeficiente uno. Y como no hay M al cuadrado, va a ser cero. Y como no hay M a la uno, va a ser cero. Y aquí está la M a la cero. Entonces, vean lo que voy a hacer. Tampoco esta me da imaginario ni complejo. Porque yo no la meto ahí. Pues, más sin embargo, voy a aprovechar la sintética. ¿Cómo la voy a aprovechar? Pues como es de grado tres, yo sé que hay uno real. Por lo menos. De hecho, ya lo encontré ese real. Aquí está. O sea, ¿cómo lo encontré? Despejando, ¿no? Ese uno es un número real que ya encontré realmente. Entonces, lo que voy a hacer nada más es voy a meter ese número real. Y voy a hacer como si no supiera, pues. Voy a bajar este uno. Voy a decir, uno por uno, ¿cuánto es? Hago la suma. Cero más uno. Luego continúo. Uno por uno. Cero más uno. Luego, uno por uno. Y hago la suma. Ya sabía que era esa solución. Ya sabía yo. Si no, pues lo voy a sacar también por aquí. Por sintética. Ahí está. Ya sabía yo que era la solución esa, ¿no? Más sin embargo, aquí lo que quería realmente era esto. Era aprovechar que esta sí me va a dar un residuo ahí, pues. Dijimos anteriormente que esta, la sintética, te da también la solución aquí. Las reales. Si yo quiero meter aquí la solución. Pues va a quedar M1 menos 1. Porque pasa con signo contrario. Y lo que me restó aquí así, es un polinomio de un grado menor. Es decir, es 1M al cuadrado más 1M más 1. Eso es lo que me sobró. Te da cuenta que yo factoricé. Lo que tenía aquí como M menos 1. M al cubico 1. Es esto de arriba. O sea, eso es lo mismo que esto. Pero, ¿qué diferencia hay? Que esto lo puedo sacar con general. Esa es la diferencia. O sea, en vez de manejar esto así, lo manejo así como está aquí arriba. Lo manejaría así ahora. Si yo esto lo desarrollo. Si digo, este por este, este por este, este por este. Voy a llegar a esto otra vez. Voy a llegar a eso. Entonces, lo que voy a hacer es manejarlo así nada más. Entonces, de esta forma, si yo quiero encontrar las M que me faltan, que sería la M2, 3, esta. Pues nada más despejaría este. La sería dividiendo. ¿Y cuánto es 0 entre algo? Vean que me queda aquí un trinomio al cuadrado. Hasta ahí puedo usar la fórmula general. M2, 3, va a ser menos B, más menos B cuadrado, menos 4AC, sobre 2A. Como es negativo, pues puedo omitir el negativo y dejo la J nada más. Y como hay un número complejo arriba, separo las fracciones. Y ahí está. Entonces, las dos que me faltaban eran complejas, conjugadas. O sea, no eran tres repetidas. Eran tres, o sea, era una real y dos complejas, conjugadas. Esa es la cuestión ahí, pues. Están las soluciones. M1, si era uno. O sea, el uno que tú dijiste, uno, raíz cúbica de uno es uno. Pero nada más era una. Las demás eran así. Esa es la cuestión. Esa es la cosa ahí, pues. Y lo que pasa es eso, pues, el que uno está impuesto cuando saca una raíz cúbica. Dice, nada más raíz cúbica, no sé, de 27. Raíz cúbica. Entonces, es tres. Sí, pues, ese es el real, nada más. Hay otros dos que son complejos conjugados. Eso es, nada más, ¿no? Ten cuidado con eso. Como usted miraba en su curso de álgebra lineal, ustedes recuerdan. Ustedes decían. Sí. Ustedes despejaban. Pues, si recuerdan. Vamos a sacar una raíz. ¿Qué hacían aquí en el plano complejo? ¿De acuerdan? ¿Qué es lo que hacían? Tenían la parte real, la parte imaginaria. Raíz de 27 cúbica. Si era raíz de 3 cúbicas, se dividía en tres partes. ¿De acuerdan? El plano este complejo. Pues, aquí el 3, aquí va a quedar. Pero aquí quedaban otras dos. Puede ser que se dividía en tres partes con el mismo ángulo. ¿Cuánto es 360 entre 3? Así era como ustedes lo hacían cuando era con el plano complejo. Dividían. Si era raíz cúbica, dividían entre 3. El plano complejo. Entonces, una es 3 nada más. Y las otras dos son complejas conjugadas. Tienen una parte aquí imaginaria y una parte real aquí negativa. Aquí pasó lo mismo con el 1 también. Como raíz cúbica de 1, 1. Pero usted divide en el plano complejo en 3. Entonces, nada más tiene la parte real con la calculadora. Se faltaba aquí, esta parte. Aquí es raíz de 3 sobre 2. Aquí es menos raíz de 3 sobre 2. Este que está aquí. Bueno, sí, más o menos. Este que está aquí es esta parte. Menos un medio. Este punto de aquí. O sea, les dije yo. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, algo así. Vamos a poner. Voy a inventar aquí un número, ¿no? Voy a inventar aquí un número. Y les digo, o sea, eso despejenlo. O sea, saquen ahí la solución de eso. Hacen lo mismo. Va sumando. Y luego. Saquen raíz quinta. Saquen la raíz quinta al 500. ¿Qué les da? ¿Qué es la raíz quinta de 500? ¿Cuánto? ¿Qué sería el 6? Ahora se ha querido dondearlo. Aquí sería un 5. Entonces, esa nada más resulta que es la. Es esta de aquí. Esto es todo 47. Es nomás esa. La que le da la cuadra, ¿no? Entonces, tienen que dividir el plano complejo entre 5. O sea, 5 partes iguales, pues. ¿Cuántos son 360 entre 5? ¿Cuánto es? 360 entre 5. Luego, por ejemplo, ¿cuánto es 72 más 72? ¿Qué le da? ¿Cuánto es 244 más 72? 216. ¿Y cuánto es 216 más 72? Recuerden que de aquí son 90, 180, aquí son 270, ¿no? Entonces, 2, 98. ¿Y cuánto es 288 más 72? ¿Cuánto es 288 más 72? Entonces, está bien. Entonces, vean que sería nada más 1 real y 4 complejos. Aquí se puede ver así nomás a simple vista, ¿no? Porque ahí viendo un plano complejo. Entonces, quisiera saber cuánto valen. También lo pueden hacer con eso que tienen ahí. Si se usa la sintética ya nada, pues, se puede hacer. Si recuerdan, así como los tengo yo ahí escritos, están en polares los números. O sea, así como están, están en polar. Por ejemplo, este de aquí, el primero. La magnitud de este vector es 3.47 aproximadamente, con un ángulo de 0 grados. Este es el primero que está ahí. Este otro que no conozco. Pues, si lo conozco porque tengo ahí todo. Tengo su magnitud, que es la misma. Pero, ¿qué diferencia hay? Es el ángulo. Está en polar. Tengo de cuenta que esta sería la X1 en polar y la X2 en polar. También tengo este. Está aquí. Todos tienen más magnitud, pues. 3.47 lo que cambia es el ángulo. 144. 3.47 con el ángulo de 2.16. Y 3.47 con este ángulo de aquí. 2.88. X3, X4 y X5. Están en polares ahí. ¿Se acuerdan cómo transformar a rectangular? ¿Aguien se acuerda? ¿Con qué fórmula? Era con esta. Esa es la fórmula. Para transformar el tabular. Por ejemplo, este de aquí. Serían 3.47 coseno de 0 más 3.47 seno de 0 por J. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da 3 puntos por el 7 coseno de 0? Este va a ser 1, ¿no? Este es 1. Y este es 0. Este va a dar lo que ya tenías, pues. Ese ya lo tenías. Ese que sacaste directamente. Eso es lo que tú tienes. Esto de aquí. Lo sacaste igual. Dices, 3.47 coseno de 62 grados. Pongan nada más en grados, ¿no? Cambenlo a la D. ¿Cuánto les da S? Coseno. ¿Qué más? Te falta este. ¿Cuánto les da este? Seno de 62 por 3.47 Este, sacaste aquí, este. Es seno de 72 grados y lo que les dé, pónganle por 3.47. ¿Qué le está dando? No, es que uno es real y uno es imaginario. No se puede sumar. Porque tiene la J esta. Tiene la J al cero, ¿no? Está la J a un lado. ¿Qué sería? Ok. 1.72 es la parte real. ¿Y esta parte qué quedaría? Está, es muy complejo, ¿no? ¿Qué sería este? Pues aquí, imagínense, aquí está. Aquí tengo yo el eje imaginario y ustedes obtienen este. El 1.72 en la parte real y en la parte imaginaria es el 3.3 aproximadamente. Todo lo demás le va a dar también complejo. Aquí se puede ver, miren. De hecho, si ya obtuve este. Ya obtuve otro porque siempre aparecen en pares conjugados, ¿no? Seguramente es este de aquí. menos 3.3 yo obtuve el otro también el 5 yo obtuve este 1.72 menos 3.3J faltarían estos dos nada más igual, ¿no? 3.47 coseno de 144 grados más 3.47 seno de 144 grados por J así es la fórmula, ¿no? Llega la J ahí. ¿Qué les da S? Saquen coseno de 144 lo que les dé por 3.47 así y luego saquen seno de 144 y lo que les dé por 3.14 positivo entonces vean que si veo la figura esa que está aquí tiene sentido porque aquí vean que la parte real es negativa menos 2.81 aquí menos 2.81 y este va a ser positivo 1.85 y el otro ya sé que es el conjugado el otro va a ser lo mismo en la parte real y en la parte imaginaria nada más va a ser conjugado menos 1.85 lo pueden sacar también o simplemente acuérdense que aparecen en pares conjugados menos 2.81 menos 2.81 va a ser menos 1.85 y ahí están las 5 soluciones fíjense la sacamos con el plano complejo las 5 soluciones pero otra forma también de sacar soluciones ya tienen ahí la sintética la tienen factorizando despejando productos notables y ya les recordé que también podemos usar el plano complejo para sacar soluciones entonces en el caso de ahorita era 1 nada más o sea era este el de 1 hasta el de 1 también lo puede haber sacado de aquí o sea yo voy a salir como sintética ¿no? pero también la puede haber sacado de ahí de la misma forma y si la raíz cúbica de 1 pues es 1 pero es la parte real nada más te faltan las otras aquí así aquí en este caso como es raíz cúbica pues se divide en 3 pedazos nada más ¿cuánto es? 360 entre 3 ya saben que son 120 aquí cada uno va a ser 120 cada ángulo ¿y cuánto es 120 más 120? ahí tienes todo para sacarlo ya así como están ahí están en polares aquí te pueden poner aquí M1 en polar es 1 con un ángulo de 0 grados la primera ¿no? el M2 en polar pues yo sé que la magnitud vale 1 todas valen 1 pues esta magnitud vale para todas con un ángulo de 120 grados y la M3 en polar la magnitud vale 1 con un ángulo acuérdense que el ángulo es desde aquí hasta donde llega el vector comienza desde la parte real del ángulo 240 haría lo mismo entonces esa es la otra forma ¿no? no es la sintética usarlo de esta manera dicen ahí están en polares los convierto este ya sé que es 1 de todas maneras o sea es 1 coseno de 0 más 1 seno de 0 y aquí va la J por default es la fórmula ese te va a dar 1 ese te va a dar 0 te va a quedar más el 1 o más pero estas son las que ocupas ahorita 1 coseno de 120 grados más 1 seno de 120 grados por J ¿cuánto da esa? ¿cuánto? menos luego falta la parte imaginaria ¿cuánto da esa? C920 y la otra pues ya sé que me va a dar el conjugado ¿no? la puedo sacar o simplemente pongo el conjugado nada más me va a dar esto ahí están otra vez las soluciones las que yo obtuve las que yo obtuve pues con raíces pues es la misma ¿no? por ejemplo aquí están ustedes vean esta de aquí estas dos nada más ¿cuánto es menos 1 sobre 2? esta parte ¿no? luego más menos saquenle raíz al 3 y entre 2 ¿cuánto le da? pero ya lo queda así llegan a lo mismo ¿se fijan? estas dos es esto de aquí y esta pues sería esta entonces llegan a lo mismo ¿se fijan? aquí nada más lo interesante es eso que de aquí cuando digan ustedes raíz de algo al cubo o sea raíz cúbica de algo no es nada más eso hay otros dos complejos si dicen raíz quinta de algo por lo que les dé la colabora va a ser nada más la parte real hay otras cuatro complejas eso sería interesante ¿no? si quieres ver la de la 7 pues nada más agarra el plano complejo entre 7 te va a dar tan compleja yo creo ¿no? habría que ver ahí la figurita nada más viendo la figura nada más te va a una real y después te va a dar las otras más complejas ¿no? tendríamos que ver ahí cómo quedan los vectores nada más simple vista pues aquí volviéndonos a nuestro ejercicio aquí están las soluciones ahí están entonces volviendo al ejercicio hay que identificarlos uno es real y tengo dos complejas conjugadas entonces va a ser esa combinación mi solución de la ecuación diferencial ¿cómo va a quedar entonces? la real ¿cómo quedaría? C1 ¿qué más? voy a meter la real nada más ¿cómo quedaría aquí? cuando solo sería la X porque primero que se pone aquí es MX pues sería 1 por X esa es la real también voy a añadir las complejas conjugadas ¿cómo quedaban cuando eran complejas conjugadas? todo que añadir estas dos ¿no? todavía son estas dos de aquí las mismas ¿no? son 0 pero cuando son complejas ¿cómo quedan? ¿se acuerdan? queda E y queda aquí la parte real ¿se acuerdan? que multiplica a coseno de que C2 coseno y ponen nada más el puro coeficiente ponen el puro coeficiente pueden poner también .87 ¿no? pero para dejarlo exacto ponen así raíz de 3 más C3 seno raíz de 3 sobre 2X y así quedaría la solución eso que está ahí es la solución y vean que es muy diferente a lo que ya a lo que tenían ¿no? que decían que era C1 de la X más C2 X sea la X más C3 X4 es muy diferente eso ¿no? son muy diferentes las dos solución explícita general como no me dan condiciones hasta llegarían nada más si ustedes la quieren comprobar lo pueden hacer este le va a dar cero le va a dar cero igual a cero tendrían que derivarla tres veces nada más vamos a ver nada más como es gráficamente pues yo sé que hay senoides ¿no? y hay exponentes uno va a ser otro va a ser abajo como no me dan condiciones no va a ser así nada más no puede el activo de uno o todo lo que sea a las constantes para mí una idea nada más de cómo va a ser la solución Y igual ¿a qué era? C1 es para que sea uno la C1 E a la qué? a la X más a la 1 medio negativo ¿verdad? que eso multiplicaba al coseno de la raíz de 3 entre 2 por X por X más la C3 que vale 1 C3 seno la raíz de 3 entre 2 por X recuerden que va afuera la X no es la raíz entonces esa sería nada más una solución de toda la familia que hay recuerden que era general si va cambiando las constantes pues también va cambiando la forma si yo cambio aquí las constantes este le hace 2 por ejemplo va cambiando la forma ahí están recuerden que es general o sea hay una familia una familia ahí de soluciones tiene que ver con el exponente y tiene que ver con las senoidales como este exponente es la X y este es la menos punto 5 aquí faltó la X entonces le gana este porque es la X si este fuera la menos X sería hacia abajo y hacia abajo las senoides y hacia abajo generalmente esto es lo que se busca en el control que tiendan a algo así esto no eso no porque ahí va hacia arriba o sea aquí se va se dispara hacia arriba en el tiempo infinito se va hacia arriba o sea ahí está la solución esa es hasta aquí alguna pregunta entonces no hay preguntas hasta aquí llegaríamos no hay no hay no hay nada no hay cosas no hay no hay nada Gracias por ver el video.